Qué lindo. Va a salir bonita, igual que tú. No va a querer mucho. Después tú sales con ella y la traes aquí a pasear los dos. Yo le hago brindas. Le digo, ¿qué quieren ustedes? Hacerle un brindas. Le hago un refresco, le hago algo. ¿Qué es una comadrona, Elisa? Una comadrona. Va para allá, sí, venga, va para allá. Una abuelita. No se mueve. Una abuelita. Sí. Ahí sí. Yo quiero a Jason. Yo fui que lo quería. Yo era que le cambiaba los panes a él. Cuando es chiquito. Cuando es chiquito. Y tú fue que le daba la comida. Yo le daba la comida. Ahí está, le puso una que ella no le dijo. Tú le daba la comida. Yo le daba la comida. Cuando se puede infectar. Dios mío. Aquí. ¿Cuánto más se tiene ya?